La fragata de la Armada Argentina Libertad llegó a Ciudad Puerto el sábado 13 de agosto, proveniente de Buenos Aires, para continuar con una vieja tradición de amistad internacional con el Ecuador y el resto del mundo, en un periplo que durará cinco meses, a bordo de este gran velero, el único construido y diseñado totalmente en el continente americano por ingenieros de la Armada. Para el capitán de navío, comandante Guillermo Tiburet, esta es una gran oportunidad para el intercambio cultural y para generar nuevos espacios de conversación. Estamos transmitiendo no solamente nuestra cultura, sino los lazos de amistad y fraternidad que unen a la Argentina con los distintos países en los cuales estamos tocando, tal es el caso de Ecuador, el puerto de Guayaquil. Esta es la sexta ocasión en que el buque Escuela Fragata Libertad recala en Puerto Ecuatoriano. Nos ha parecido una muy buena experiencia, se han portado muy bien acá y también les hemos dado mucha ayuda en lo que ellos nos han necesitado en este puerto. La Fragata está conformada por 300 tripulantes, de los cuales 40 son mujeres. Tanto nuestros compañeros que ya se acostumbraron a estar con nosotras y nosotros a compartir más tiempo con ellos y trabajar juntos en equipo. Además de completar la formación profesional de los Guardia Marinas, una de las misiones de la Fragata es contribuir a la política exterior, representando a la República Argentina al difundir sus bondades geográficas y productivas. Cabe destacar que esta embarcación en el año 2001, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de nuestro país, la declara como embajador de los mares. Libertad zarpará este martes 16 de agosto para continuar con su travesía hacia su próximo destino, Puerto Callao, Perú. En Guayaquil, Mariuxi Mosquera, Ecuador TV, su televisión pública.